Como cada 5 de enero, los niños y niñas del municipio de Cartes tuvieron un día mágico donde vieron en persona a sus majestades los reyes magos de oriente, que fueron recibidos por una multitud, pese a la lluvia, en la cabalgata de Mercadal. Por vuestros éxitos, diría que sois reyes. Decidme, ¿quiénes soy y de dónde venís? Además, como aliciente a mayores, se dieron los nombres de los premiados por el concurso municipal de engalanamiento de fachadas. José Antonio Abascal Fernández, Fermín Eras Díez y Ana Sánchez Muñiz. Ha resultado premiados en estos agujos navideños que han hecho sus ancones. En la sede social de la acompación, tienen a alguien que les hace un regalo presente en agradecimiento por esta colaboración navideña que han tenido para comienzo. Enhorabuena a los premiados.